Muy buenas tardes Carrizo, aquí me tiene presente va a saludar de repente, criollazo como un clarín al pago de San Joaquín, quiero cantarle a su gente a los pagos de Serrano, donde el corazón me invita y es por eso que palpita en el gaucho corazón y los pagos del campeón, a vos del pago Ejovita ¡Vamos Marviejo Navá! Buenas tardes a mis amigos, yo soy Ricardo Carrizo ¿Saben por qué les aviso? Porque animal me han traído y al no ser yo muy cumplido voy a dejar bien certera y ya abriendo la tranquera brindaré mi corazón para que brille la tradición en esta tarde campera ¡Tres palenques bien plantados! Y en esto tengo razón, envidio en esta ocasión se lo digo a mi manera y de una forma campera grito ¡Viva la tradición! ¡No vamos al palenque número uno! ¡No grite que los van a llevar presos a todos! Y me gusta tranochar la paso de barra en barra me enloquece la guitarra y una milonga en tonar aquí no voy a negar que soy un poco andariego otros defectos no niego, son conocidos por todos me gusta doblar el codo y soy algo mujeriego ¡Alla la mierda! Soy nacido en San Ramón y allá fue mi hogar primero como nido del hornero hecho de paja y terrón dejé desde muy pichón aquel hueco fraternal y curtido por mi mal crucé por mi yaveraño ¡Y con menos de 10 años me ha querido en 100 mensuales! ¡Y lo vamos al palo número uno! ¡Lo vamos al palo número uno! ¡El caimán! ¡El reservado! ¡El caimán de Quintero! ¡Lo monta el amigo Emanuel! ¡Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel! ¡Emanuel! ¡El amigo Polanco! ¡El amigo Emanuel Polanco! ¡Comienza el bastón y la encimera! ¡Comienza el bastón y la encimera! ¡Y ahora el de todo de blanco! ¡Mirá! ¡Y ha remancado! ¡Ahí se elige los buenos maridos! ¡El del palo número dos! ¡Se llama Lorenzo Viva! ¡Lorenzo Viva! ¡Los saludo, mi amigo! ¡Los felicito! ¡El remancado y todo de blanco! ¡Eso lindo! ¡Se va el palo número uno! ¡Se va el palo número uno! ¡Se vuelve a calmar! ¡El tintero, señores! ¡Emanuel Polanco! ¡A 12 segundos! ¡Pienso que va a ser la rueda! ¡Ahí estamos, señores! ¡Comenzando! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hay un aplauso para Emanuel Polanco! ¡Buerda, guarda, guarda, guarda! ¡No pasó nada! ¡Lo aplaudimos, lo vimos! ¡Aunque está en el suero, quede sufriendo! ¡Un dolorazo! ¡El chero arrastró el pingo viejo, ¿no? ¡Se llama Emanuel Polanco, el carimán de Quintero! ¡Ahí estamos de vuelta, ahí está! ¡Muy bien! ¡Los vamos al palo número dos! ¡Los vamos al palo número dos! ¡Ya se han visto viejo nomás! ¡Lorenzo Vivo en la milonga de Brancori! ¡Ahí está Lorenzo Vivo en la milonga de Brancori! ¡Mario Rodríguez! ¡El malito Rodríguez! ¡En el viador de Rionda! ¡Ya en el palo número uno! ¡Ya vienen los otros colegas animadores! ¡Dónde viene! ¡Se ve el palo de Quintero! ¡Para también Brau! ¡Ya vamos! ¡Los vamos al palo número dos! ¡Los vamos al palo número dos! ¡Sí, se han visto! ¡Vámonos más! ¡Vamos al palo número dos! ¡Atención le pido el ruedo! ¡Y en este verso me quedo con todo mi corazón! ¡Y adentro del diapasón canta este viejo campero! ¡Qué grande con el sombrero al hudo! ¡Tiempo de Brancori! ¡Pídalo! ¡Pídalo! ¡No hay un grito para mi amigo! ¡Lorenzo Vivo! ¡Bueno ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hay un grito! ¡Ahí está San Joaquín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! ¡No! 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 ¡El hombre que anda en la mano ese! ¡Hasta los perros los miran! ¡Nos vamos al palo número tres, señores! ¡Marito Rodríguez, el viador de Rionda! ¡Vamos al palo número tres! ¡Marito Rodríguez, el viador de Rionda! ¡Viene el uno! ¡La mía bravo en el palenque de Quintero, en el palo número dos! ¡Javier Barrio, que se van preparando en el sin rumbo! ¡El Brancori! ¡Qué lindo que está esto! ¡Qué lindo! ¡Improvisar! ¡Sin papeles por delante! ¡Abracarse a una madera! ¡Y encontrar las consonantes! ¡Llega mi canto hasta el pueblo! ¡Llega mi canto al obrero! ¡Mi canto va al peón del campo! ¡Y yo saludo al tampero! ¡Al que maneja un camión! ¡Al que está en una oficina! ¡Al que hace grande! ¡Diampoco esta gran tierra argentina, señores! ¡Los quedamos en el palo número tres! ¡Marito Rodríguez! ¡Marito Rodríguez, señores! ¡En el viador de Rionda! ¡La tercer monta! ¡Ya vienen los colegas! ¡No sé, Horacio! ¡El Darío! ¡Y el otro nene que me olvidé cómo se llama! ¡Pero lo mismo, señores! ¡Los quedamos en el palo número tres! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos en el palo número tres! ¡De gorrita bien apretada en una tarde templada! ¡En el pago cordobés! ¡Hacha la mierda! ¡De derecha, de revés! ¡Justo que un barzo tiene y al mismo tiempo suspire! ¡Un barzo que voy dejando! ¡Que va a salir jineteando! ¡En gran jinete Rodríguez! ¡Ay, Rodríguez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se vuelve de vuelta el pico viejo! ¡No lo puede encontrar! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Sí, zapito viejo! ¡Y se fue del palo tres! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó!